me ha ayudado a dar un momento con el dar de paso ahora con lo que se marquita una mujer general de la gente en Málaga ella es mi tía goma de la abuela en el concurso nacional de copia del pasado año 2012 ella, como ustedes venían de Córdoba y de mi público, con una palabra pero un recuerdo de él, ella crezaba que había sido una de las noches más especiales en su vida y recuerdo que decía Córdoba, como vuestros aplausos, lo dice una maravilla en ningún sitio y eso a nosotros por lo de ellos nos llena de orgullo ella, cuando soñaba con este premio, desde hace muchísimos años empezó allá con el año 2004-2005 a presentarse de manera independiente pero eso es que es verdad que tenía ganado que hasta que no se ha ganado con este premio, ella iba a salir intentando ¿sabéis qué? he tomado muchísimos años acompañando a mi serpita de la marquita yendo viendo su camino en nuestro concurso y esa emoción, digamos, es una gran satisfacción verlo como ellos van a cumplir sus venas por si alguien esta noche que está aquí no la conoce ella comenzó a cantar del profesor 14 años de la mano del reyestro Pedro Gordillo la soprano Cecilia Garete la artista Adolfo Soto y el compositor Cone Canano Lidia siempre transformándose y trabajando de la mano de los mejores y fruto de ese trabajo y esa constancia que Lidia tiene a día de hoy por mérito propio se ha ido ganando con su carrera artística hoy viene a Córdoba con muchísimas ganas de triunfar de entregar su corazón en el Gran Teatro de Córdoba porque está enamorada de este teatro y de nuestra ciudad seguramente alguno de ustedes la reconocerá más por su paso en televisión la habéis podido haber encargado su teléfono que se ha ayudado a dar un momento con el dar de paso a la obra con la oficina artista Adolfo Soto y el general de la gente en Málaga ella es mi tía Gómez de la Soto del Concurso Nacional de Copa del pasado año 2012 ella, como usted decía, ella de Córdoba y de mi público con una palabra pero un recuerdo de él ella expresaba que había sido una de las noches que es más especiales en su vida de recuerdo que decía Córdoba como vuestros aplausos lo dice una maravilla en ningún sitio y eso a nosotros por lo de ellos nos llena de orgullo ella cuando soñaba con este premio desde hace muchísimos años empezó a ir al año 2004 o 2005 a presentarse de manera independiente pero eso es que es verdad que tenía ganado que hasta que no se ha ganado con este premio ella iba a salir intentando sabéis que he tomado muchísimos años acompañando a la Cercita de la Marquisa y él no vio su camino en nuestro concurso y esa emoción, digamos, es una gran satisfacción verlo como ellos van a cumplir su pena por si alguien esta noche que está aquí no la conoce ella comenzó a cantar de un solo 14 años de la mano del reyestro Pedro Gordillo la soprano de Silvia Gareche la artista Adel Fasoto y el compositor Don McCann Lidia siempre transformándose y trabajando de la mano de los mejores y fruto de ese trabajo y esa constancia que Lidia tiene a día de hoy por mérito propio se ha ido ganando con su carrera artística hoy viene a Córdoba con muchísimas ganas de triunfar de entregar su corazón en el Gran Teatro de Córdoba porque está enamorada de este teatro y de nuestra ciudad seguramente algunos de ustedes la reconocerán más por su paso en televisión la habéis podido ver encargar su teléfono Televisión Española o Antena 3 dejando siempre el género musical de la copla en los más altos ha pasado por programas como ¿Qué tiempo está más feliz? ha sido ganadora de la novena edición del concurso Actuera de Caquilla de Almanza en el año 2019 fue ganadora del concurso de Canal Sur Gente con Arte en el Género de la Copla o quien nos la recuerda en el año 2021 participando de la edición de Bob Haley interpretando y a mano de amigo pues ya tenemos aquí preparada deseamos de encontrarse con todos ustedes con su público de Córdoba y esta ocasión nos van a intercercar dos preciosos temas como son el hiperaño y cada gota de negría señoras y señores que suele fuerte vamos a recibir con muchísimo cariño y con un fuerte aplauso a las ganadoras del año 2022 ¡Vivimos! ¡Fueltas por la Navidad! 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 Ahora, eso era yo un palento Igual que una luna, mi señora Yo me recuerdo ahora Y en el momento En el momento En el momento Hay que perderlo hasta el momento En el momento Mi ropa del alma y nada se da dentro En el momento Pasión y furia Y mi corna Y resuelve un amor Y vuelve a trabajar Porque en el mundo Para las señores Va una contra la tierra Escuchando una canción Se va la vida de la alcoolía Se la cantas con pasión Con algo y una alegría Y resuelve una pena Cante como el firmamento Yo le digo a esa condena Cantante una con la buena Y en el momento En el momento En el momento Hay que perderlo hasta el momento En el momento Mi ropa del alma y nada se da dentro En el momento Pasión y furia Y mi corna Y resuelve con un hombre Y vuelve a tremor Porque en el mundo No hay que perderlo hasta el momento En el momento Pasión y furia Y mi corna Y resuelve un hombre Y vuelve a la verdad Porque en el mundo No hay nada Señor Con una doble En el momento Muy buena noche Córdoba Esta noche Es una noche Muy, 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 muy Especial Si os digo Casi más Que la de año pasado Una noche En la que Decía En unos momentos Arreglándome Que creo que estos momentos Los tengo que exprimir al máximo Porque son los No sé si los últimos ¿No? Nunca Pero si los penúltimos momentos Pues De mi paso Por aquí Por esta maravilla De joya De concurso Que tenéis En una buena Porque yo Para mí Tenéis Tengo el corazón Compartido Con mi Málaga Y con mi Córdoba De mi Málaga De mi Málaga Quiero dar las gracias A todos y a cada uno De ustedes Gracias A la celebración Por haber organizado Esto Tan difícil Y sobre todo Me consta Este año Pero todo Con el comienzo Y te siento Por la puerta A la puerta Así que de verdad Enhorabuena Especial A Laura Caballero Porque con ella Nosotros somos Los que siempre Estamos Como en contacto ¿No? Más de primera Mi primera mano La que da la cara A los dueños Y para la mano Así que Laura Caballero Mucho, mucho Muchísima Y todos 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 Pero es Especial Esta noche Me vais a permitir Que esta situación De estos minutos Se lo dedique A tres personas Que han dedicado Muchos minutos Horas Incontables Para Que ya estén Así Por su sucesisimo Que lo voy a nombrar Conocidísimos En toda En toda Andalucía Y reconocidísimos Por toda la niña Que la acopla Porque Que a nosotras Nos gustan ellos Pues Un lujo Un orgullo Y un honor Así que Gracias A Mari Monteja A ASO Y como no Al diseñador De esta vaca de cola Que esta noche Lujo Con todo 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 Con orgullo Como es Eduardo Al nada Gracias Por todo Y gracias Gracias a mí Por su sucesisimo A esta maravillosa Roqueza de Clemente Matán Porque Soy Soy La que se llama La nota Por su sucesisimo Así que Gracias Os quiero Siempre Y llevaré por bandera Mi primer premio De esta bendita Que está Hasta siempre Córdoba Muchísimas gracias 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 Que como siempre Se dice Que gana el mejor Pero yo creo Que aquí hay Los seis mejores Así que Un aplauso Para él Gracias 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 Y yo creo Que leía Como artista Dada de esta ocasión Es una Digamos Responsabilidad Muy Muy grande Porque hay que demostrar No sé Como decir No hasta que mereces Ese premio Que ella ha conseguido Pero que tú no lo muestras Personalmente ¿Verdad? Esto ella Cuando lleva Desde hace muchísimos años Que lleva ya A la ciudad de la medicina Por lo tanto Ella es Más que merecesora De este premio Y es con lo que Te tienes que quedar Siempre Con el aplauso Siempre De Córdoba Porque sabe Que todo Te cae Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!